O sea, él fue a ver a Daniel Bisoño porque estaban en el mismo hospital y entonces dice que lo vio pues muy bajoneado. O sea, sí que le falta ánimo. También ayer Pati Chapoy ya comentó que fue a visitar a Daniel. Dicen que van a ir, como ahora ya está en terapia intermedia, ya puede recibir visitas, ¿no? Porque en terapia intensiva pues no. Pero ya en terapia intermedia ya puede recibir visitas y lo van a ir a visitar poco a poco, que Daniel preguntó por Pedrito y que preguntó por Mónica Castañeda, ¿no? Este, y lo vimos con ánimo, dijo ella. Ya está en terapia intermedia. Presentó el fin de semana cierta fiebre que alteró un poco a los médicos y le volvieron a hacer una serie de estudios. Si esta semana ya no presenta ninguna fiebre ni los asusta, el fin de semana seguramente podría irse a su casa. Ese es el diagnóstico. Él está muy bien, está bromeando y diciendo que ahora sí le va a gritar al mundo que tiene muchos estudios porque en un mes el que ha estado en el hospital le han hecho una cantidad de estudios y todos los ha pasado muy bien. Yo me he dedicado a informarle a los jefes, dijo Pati Chapoy, cómo ha ido evolucionando Daniel Bisoño, que ya se muere de ganas de volver a trabajar. Pero yo le dije, Daniel, tu lugar está allí y hasta que tú regreses la silla va a estar ahí. Eso seguramente lo tranquiliza a Daniel, ¿no? Daniel lo ha externado, ha estado muy preocupado porque su posición en ventaneando, porque su lugar en ventaneando se lo quiten. Hasta este momento no ha habido quien los supla, o sea, han estado los mismos conductores, los de siempre, ¿no? Rosario, Linette, Mónica, Ricardo. Imagínate cómo se vería Pati Chapoy con un reemplazo. Sí, sí, sí. Daniel Bisoño en el hospital y ya tiene reemplazo en ventaneando, pues quedaría como la bruja mayor del cuento. No, no los pondría bien, ahora sí que mediáticamente hablando. Aunque quisiera, diría, no, voy a quedar como la mala, mejor no, mejor no. Sí, ¿no? Aquí tienes tu sillita. Aparte son muchos. Como Maxine con Anita Alvarada. Aquí tienes tu sillita y no llegaste. Claro. No, pero pues es que todos sabemos cómo lo está pasando Daniel. Rose dice, buenas tardes chicos, no se vale que se burlen de la salud. Yo estuve seis años luchando por la vida de mi papá y es muy duro para ellos y para uno también de cada día ver cómo se van. Claro, no, 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 es que las burlas y mira, ya estamos en miércoles y la producción de Cuéntamelo Ya, pues brilla por su silencio, ¿no? No se disculpan, no dan una explicación. Yo creo que no estaría de más decir, ¿saben qué? Como que no estuvo tan chila la broma, ¿no? La regamos. La regamos. Liliana Moore. Hola chicos, muy mal por parte de Paul Stanley. Ricardo, cuando Bezares hizo una parodia de la muerte de su padre, Ricardo lo defendió y dijo que Paul Stanley tiene una carrera digna. Mira y ahora, ahora ya no se acuerdan quién es. No estuvo a la altura. No está a la altura, pues es que ese es el problema, la memoria es muy corta, ¿no? Muchas gracias Liliana. Pero sí, oye, ya deberían de haberse disculpado, si en las redes sociales la gente no está de acuerdo con lo que hicieron, pero ¿cómo cuesta una disculpa? ¿Cómo les cuesta a una producción aceptar que la cajetearon? Sí, hombre. Bueno. ¿Qué más? ¿Crees que Daniel Bisoño tendría que poner pausa a su carrera para cerrar la encuesta? Creo que ya, ¿no? El 95% dice que sí. El 5% dice que no. Cerramos la encuesta. Muchas gracias por participar. Más de 3,000 votos. Dice Mercedes, no creo que Daniel en la Cindy, que este quiere en extremo regresar. Yo creo que cura. No, está muy raro este mensaje. Dice, no creo que Daniel en la Cindy, que este quiere. No, no te entiendo a mí, Meche. Redáctamelo mejor, por favor. Dice YouTube, user, pues sí deberían disculparse, Yodalis, le valió que se burlen de su esposo. Wow. Pues no creo que le haya valido, simplemente no lo, pues no sabemos qué pasó a otras cámaras, ¿no? Claro, claro. Oigan, pues se confirmó la exclusiva que yo les di el viernes pasado. Yo les dije en exclusiva en este programa que Dio Yuberes es el nuevo productor de Sale el Sol. Pese a que otras personas decían otras notas que eran fake, que eran noticias falsas, yo decidí decirles la verdad. Que si Carla Estrada, que si Romagnoli, ninguno de ellos. En el único programa que se les dijo la neta, 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 fue aquí, ¿no? Fue una primicia de este programa y hoy se ha confirmado, hoy se ha presentado a Dio Yuberes, el ex productor de Venga la Alegría, como el nuevo productor de Sale el Sol. Es el nuevo productor, este, y este, y bueno, lo que me están contando es que empieza el viernes o tal vez el lunes a producir el programa de Sale el Sol y seguramente eso traerá cambios absolutos en el elenco. ¿Qué va a pasar? Voy a tratar de investigarles también primero, ¿no? Si trae la misma dinámica de Venga la Alegría o va a ser diferente. Exactamente, ¿con qué idea viene? Porque acuérdate que Sale el Sol nace como una opción alternativa. Sale el Sol, su raíz es traer contenido, no concursos, no tonterías, ¿no? Así nació el programa. Y mientras estuvo Andrés Tobar, lo respetaron el contenido, ¿no? Si había información, no había, pues, baja, baja, baja pura. Ya se juntó con los ejecutivos, ya se juntó con otros, con los productores. Dio Yuberes, está confirmado, es el nuevo productor de Sale el Sol. Aquí se les dijo primero. Vámonos con la siguiente hora porque Vaxing Goodside despotrica. ¿Contra quién y quiénes? Ahorita les contamos. Aparecerá un cuadrito, le ponen reproducir ahora y los de Facebook vuelvan a entrar. Regresamos en cuestión de minutos. Venga.